El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial Santiago, Miguel Jorge, estuvo presente con nosotros en el café de Diario 55, donde sostuvo que un día como hoy ocurrió la desaparición del profesor Narciso González y que la investigación no sigue ni tiene respuesta alguna. Lo asesinaron. En otro tenor, en cuanto a lo ocurrido en Puerto Plata y los desórdenes con sillas entre los estudiantes como tal, ahora indicó que no hubo sanciones como tal. En otro orden, en relación a la jornada escolar extendida, se implementó con un concepto distinto al que nosotros visualizamos, expresiones limitadas del café. Que se implementó la jornada escolar extendida, pero que se implementó con un concepto distinto al como nosotros lo visualizamos. Y lejos de resolver un problema, para nosotros la jornada escolar extendida ha generado múltiples problemas, porque es que desde el Estado se vio la jornada escolar extendida como un mecanismo de garantizar el cuidado de los niños y las niñas. En consideración al SECMA, Jorge sostuvo que el SECMA es una de las conquistas que sería que tuviésemos un mejor seguro médico. El acuerdo que se anunció desde las bases del Magisterio lo hemos visto como un tirar por la borda todo un esfuerzo que se hizo en poner sobre el tapete los problemas de los planteles escolares, los problemas de la comunidad educativa en sentido general. Y nosotros insistimos en que no era un proceso de reclamo por reajuste de salario.